Yo sé, yo sé, wey, tengo una maldición, wey, no puedo ganar con esta cosa Contexto, si gano esta partida, llevo como... En el stream he jugado fácilmente como unas 20 veces con la dingo Y me han partido el culo Hay dos veces que estuve a punto de ganar y no he ganado Tengo una maldición con esta mierda La maldición de la dingo Contexto, te la comes sin pretexto No, 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 oye, lo que pasa, osos, mira Te voy a explicar rápidamente Yo estaba en este directo jugando con una serie de armas Pero solo a esa arma Solo con esa arma Si iba a jugar solo dingo, solo con la dingo Ninguna otra, ninguna acompañándola Entonces las armas eran AK-47, Krik, Kukun 9, escopeta HS y la XPR Pero el directo duró 4 horas Y jugué el 80% de las partidas con la dingo Y tenía una maldición Casi llora, amigos Les recomiendo que hagan todo este video porque vale la pena Me frustré, casi, casi, casi explotó And it's all blow of the building Dingo, ok, algo lo que sea No mames, no mames Salió de ahí, ¿no? No mames, no saliste de aquí, güey Eres una puerca, güey Eres una puerca como yo Me confié, güey Que ya se salió de aquí este pende No, güey, seguí escondido en una esquina Como la rata campera A una escopeta hasta mi abuelo el cíclope, güey Y eso que tiene más miedo Son bots los dos, no lo puedo creer Esa es la verdad Toma por culo, toma por culo Muere, muere, perro ¿Tú piensas que yo te tengo algún tipo de miedo, temor, güey? Obviamente no, zorro Obviamente no, zorro ¡Ninguno! ¡Escúchame! ¡Ninguno! Cámbate, por favor Es que me excité, güey Después de tirarlo ¡Ah, chinga! ¡Lo he explotado otro, güey! Yo no lo había visto, güey Mi poder volado, la que te encanta, güey ¡Holy shit! La dingo La dingo La dingo cura En vez de bajar vida Es impresionante La verga ¡Madre! ¡Chupas! Oye, es que el cercao Eso está buena, güey Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Oh, como mata, no manches ¡Qué pedo! Bien bueno ese perro, ¿no? Son la dingo So much ¡Holy shit! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, shit! ¿Cómo pega, güey? No sirve El que no sirve eres tú 50 balas por enemigo 50 balas por enemigo Pero se las dimos Y están muertos Nice, güey El manicova No, hombre Es que de media corta Es la... No, mató todo el shot Ese bombón, ¿ok? No, creo que ya se había ido Es que está raro, güey Es lo que te digo No tiene sentido Antes no lo reviví No mames La verga Yo voy con la dingo Y la verdad no... No me veo mucho futuro en esta La verga, Liam No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames No Ah, la verga, güey Ah, la verga, güey Oh, la verga, güey No No voy a ganar hoy Oh, eso Ya no quería volver a desear Tengo jamás en la historia, güey Por favor Una arma que puedo usar Una arma que puedo usar Yo odio juego ¡Todo! A veces solo No se siente la vida De la virgosa Te sube, te bala Te bale, te baja Y a veces te lo da Peseos la vida André, perro André, perro Si se puede, si se puede Necesitamos otra dingo Y ya estamos Pero, la verdad Uy, oro, oro Uy, oro, oro Uy, oro, oro Uy, oro, oro Hay dos 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 No puedes No, no, no Es que cuando dijo, tú puedes Tú puedes, tú puedes Dije, este güey se está haciendo la play del año Y no, no, no Te subí de copiloto, no, güey No, mames Qué bueno que robó, tú, güey Me confió el rebobinado, eh Me estás tirando a mí Sí, bien, merga Agárrate porque ahí te voy Agárrate porque ahí te voy La merga me cayó el chopper ¿Qué te vas a ti? Bueno, cada perro Es el único con huevos para jugar El solo versus squad con dinámicas ¿Tú crees? No, yo creo que sí No, no, no Bueno, está bien No pasa nada Dingo Solo dingo Ya, dingo, por favor, güey Trátame bonito Juega bonito, sí Casi me gané y le empecé a disparar mucho antes Luego nos vemos ¿Quito? Venga Full dingo Full dingo Full dingo Full dingo 5 colas de regalo, chequen sus notificaciones Chequen sus notificaciones de Facebook porque les voy a dar una colaboración de regalo de Lilibet De Lilibet De Lilibet ¿Tú destruiste mis chopper verdad perre? ¡Véla! Verga, osos Verga, güey A ver, ¿qué sale, osos? Chequen sus fusiles ¡No! Bueno, vamos con Dingo Vamos, Dingo Esto lo ganamos tú y yo No, caray, no, reza, por tripli, güey No, pendejo No, llegan los amigos No, aguanta, güey No, aguanta, güey Es mi pelea Es personal Va No, mames, güey Personal Me distrajiste, güey Yo me iba a matar No, 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 no Estoy bien pelada de matar a este güey ¡Losito! ¿Cómo que pelada de matar a este güey? No, mames, estoy jugando a Dingo, güey ¡No, mames, estoy jugando a Dingo! Oh, my God Esa Dildo, ¿cómo pega? ¿Tú crees que pega a la Dildo, güey? La Dildo no pega, güey El que pega eres tú, mi amor Eres el killer Doblé la cabeza ¿Sabes por qué doblé la chupas, güey? Para verlo recto, güey Doblé la cabeza porque venía así, güey ¿Vas a robar kill? Obvio De verdad es una escarcelidad estar De verdad es una escarcelidad estar Cuál es una escarcelidad estar ¡No! ¡No! ¡Cuál es el back de oro! ¡Ah! ¡La zona, perro! ¡Cálme, Yade! Ok. ¡No, Yade! Necesito balas. ¡Bien! ¡400! ¡Ah! ¿Piensan que estoy ahí agarrando el carro? ¿Viste? Entonces, como piensan que estamos agarrando el carro, no se van a dar cuenta de que... ¿Ves? Se la está disparando al carro porque es un pendejo. ¡Vámonos, corre! No, mi amor. ¿Estás listo de aquí? ¿Ves? Me quedo contra el 4, ¿verdad? Te odio, güey Te odio, güey Neta que si me sale de dingo, güey Me la ando encerra pa' va, cara Yo me... How's the time fucking dead, bro Es que no sabes cómo duele el amor Estoy muertísimo, no sabes calor ¡Sí le salió! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Viste lo que iba a agarrar, lo que me salió primero? El bitch academy, güey El bitch academy No, vete a verga, juego Esto ya no es gracioso, la verga, güey No te rías a la verga, güey Es el destino, güey, ¿qué dice? Tranquiloso Ya no volverás a jugar con ella después de esta partida En serio, me estoy poniendo... Me estoy enojando, güey Siento que ahorita voy a... Voy a morder un testículo, güey, a alguien, güey La maldición de la dingo Baby, yo te extraño Para acá, pinche gonorrea ¡Joder, vámonos, vámonos! Mierdas. Párales, ojetes. Pónganse verga todos, güey. Pónganse verga todos. Baby, yo te extraño. Jugas ya. No sabes cuánto duele mi corazón. Yo no tengo ningún tipo de temor. O sea, jugar con la dingo, güey. Yo sé, yo sé, güey. Tengo una maldición, güey. No puedo ganar con esta cosa. Contexto. Si gano esta partida, llevo como... En el stream he jugado fácilmente como unas 20 veces con la dingo. Y me han partido el culo. Hay dos veces que estuve a punto de ganar y no he ganado. Tengo una maldición con esta mierda. La maldición de la dingo, güey. Imagínense que gano con la dingo y no la vuelvo a tener que usar nunca más en mi vida, güey. Y la dingo, ¿cuál fue el mal que yo hice? ¿Cuál fue el mal que yo hice? Airdrop. Cagarro a este perro por atrás, güey. Tengo una maldición de la dingo, güey. Y... Buena, venado. Ficha de... Mamada, güey. De verdad. No pasa nada, osos. Si entran en demencia, ni modo, güey. Por favor, güey. Nada de mamadas ahorita, güey. Solo de dingo otra vez. No puede ser. No, no. No mames. Rebobinador, por favor. Ah, estoy muertos. No mames, ¡corre! No mames, güey. ¿Sabes cuánto duelen? Al menos me morí rápido. No, güey. No, no. Ah, está aquí la cama. Ah, no. Pero es que agarré la dingo. Primero vi la dingo, güey. Fuck you. Hay que ser justos. Hay que ser justos. Hay que ser justos. No puedo creer lo que me ha estado saliendo la dingo, güey. No lo puedo creer, güey. Si gano, voy a llorar, güey. De la felicidad, güey. De que nunca voy a tener que más usarle a la dingo, güey. Si hemos estado a punto de ganar, yo creo que se puede ganar, güey. Sale soñar, pero la dingo ya es exagerar. Claro que no, 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 dingo. Yo confiante, yo confiante, yo confiante. ¿Qué perro, eh? ¿Va a jugar o qué? ¿Va a jugar o qué? Ah. ¿Va a jugar o qué? Oh, shit, bro. You got a gringo, bro. ¿Te dijo? Fucker is running for a piece. He's right next to the container. He rewind back up. Poco así. La merísima dingo, güey. ¿Tú piensas que la dingo no vale? ¿Que no vale por sí misma? ¿Eh, perro? ¿O qué? ¡Qué gonorrea, eh! ¡Qué gonorrea, wey! ¡Qué miedo voy a tener, güey, con la dingo, güey! ¡Qué miedo, güey! ¡Si es buen arma! No, sir. No, 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 sir. Esto no va a revivir a nadie. No va a permitir que revivan, güey. Jamás, güey. Buenas. ¡Tá, atá, lo vi, Eduardo! ¿Qué me estás disparando? ¿Quieres sufrir, verdad? ¿Quieres sentir el poder? No te preocupes. Todos quieren un poco. No te culpo. No te culpo. ¿Ese merga se me aventó, güey? ¿Cómo? ¿Estoy saliéndome del vehículo? Es sencillo, güey. ¿Tú también quieres un poco, Jair? Jair Toro. Ningún tipo de temor existe en mis venas en este instante, güey. Yo ya perdí. Me trilizaron de trapo, coladingo, güey. ¿Tú piensas que yo tengo miedo a perder otra vez? Súbete, por favor. ¿Purificador? ¿Purificador? Yo lo único que puedo purificar al alma soy yo, güey, aquí, güey. Lo siento. Y es coladingo, güey. Creo que está arriba de la... Ahí estoy. ¡Sí! Y la dingo ya es parte de mí. ¡De mí, güey! ¡De mí, güey! Esto solo puede venir de este lado. ¡A la verga! ¡Oh, shit! Se mata, ¿eh? ¿Se viene? No lo sé, Kaffai. He estado complicadísimo, güey, con mi coladingo. De verdad, ya es una relación tóxica. Y si cayó con la dingo, te lo prometo. A la derecha, a ver, gente, güey. Estoy casi seguro. ¿A la izquierda? Ah, se lo mató. Entonces, ¿tiene que haber gente aquí? Ah, güey. ¡Qué ojete! ¡Qué ojete, eh! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete, eh! ¡Qué ojete! ¡Pusta! ¡Párale! Tiene escopeta. Esco... ¡Ok! ¡Tiene acá! ¡Tiene acá! ¡Tito, vean, escop! ¡No, hombre, güey! ¡No digas mamadas, Mary Jane! ¡No digas a seba de un...! ¡Tiene escopeta, güey! ¡Desmeritando en todo, güey! Si tengo escopeta, ¿cuál sería el problema, güey? ¿Cuál? Dime aquí, güey. ¿Cómo te atreves a decir que tengo escopeta, güey? ¿Cómo se atreve a llamarle escopeta a esta cosa, güey? ¿Cómo te atreves, güey? ¡Hijo de la virga! ¡No, no me mates! Todo lo que hago, todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo no he hecho muchas ganas, pero... Nada me sale bien. Ya, lo que me ha faltado un tanque bien. Esos son los dos que quedan. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. A ciudad mas. Nada más. Hijo de la verga, güey La Dingo demostrando el valor, güey La Dingo, güey 3 de vida, dijo 3 de vida, dijo 3 de vida, se quedó Dulingo, dice Ahí está la Dingo Dingo, Dingo Dingo Mucha risa, ¿qué te es? Mucha risa, güey Mucha risa, güey Venga la verga, perro Ya valió otra partida perdida, eh Ahí viene Andy Ah, no, este es Andy Qué pendejo Ahí viene Andy A ver, Ángel Tremendo Gono Sapo Triplico ¿Quién lo destruyó? Entramos con todo, güey, como debe ser Estoy diciendo, güey Qué perros Qué perros Qué perros Qué perros Qué perros ¿Qué pasó, Dani Pérez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tío, está loco Ven para acá, cabrón Ven para acá, hijo de pi Hombre, güey Hombre, güey En el proceso ¿Qué hubo, perro? ¿Qué hubo? Tírame Aquí Dispárame Pensé que tenía rebobinado, güey La cagué re duro Mara mía, güey Güey, no puede ser, güey Es que no puede ser, güey Estaba concentrado, güey En lo de la dingo Bueno, güey Hijo de tu No, güey, no puedo creerlo, güey Es que Ya no lo digas, güey ¡Basta, güey, por favor! ¿Dingo versus oso? Oye, ¿y verdad? ¿Vas a ir en el moto? Si eres uno, te voy a... ¡Cójanselo! ¡Cójanselo entre todos! ¡Cójanselo entre todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! Esa es perración ¡Ah, se los chingó! ¡Qué bueno es! Pero, tigre Es que... A ver Es muy difícil ganar al tigre, güey Escopetero Se ve que es inato Pero es que el poder de la dingo, güey A la verga el tigre, güey Gracias Como se me bubeó ¡Se te bubeó! ¡El cerebro se te bubeó! ¡La verga! ¡Se me bubeó! ¡Cómo desmeritan! La maldición de la dingo No, a mí no me estaba esperando aquí Están juntos, esperando a que llegue a ver quién mató Bro, ni te topo, bro Shut up, bro Shut up, bro Shut up, tú Bésame No entiendo No entiendo Mamis ¿Puedes hablar en inglés? Claro No entiendo en americano Ay, ¿por qué hablas en español? ¿Por qué hablas en español? Porque sabes, los dos Sí, ¿verdad? Qué pendejo yo Ya me voy Qué verga me voy a ir, güey Qué verga me voy a ir por dos Ahora sí, güey Get out Tu compel que se cree está unienzo Me duele Hay gente dentro de la casa, lo estoy viendo, ¿eh? Es el P-Word No ¿Qué es el P-Word? ¿Qué es el P-Word? Cayeron en la trampa La trampa no es de ellos Son los cuatro, son los cuatro, son los cuatro Juan versus two situations Jej con el P-Word 1 vs 1 Un 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 ¡Suscríbete al canal!